Más de 1.170 entidades del comercio, la gastronomía y los servicios en Ciego de Ávila evalúan los posibles daños que podría ocasionar el organismo ciclónico Elsa tras su paso por el territorio. Cerca de 56 de estas unidades evacúan sus bienes materiales por encontrarse ubicadas en zonas con tendencia a las inundaciones. Estamos tomando todas las medidas para guardar los recursos materiales, los humanos también, ya hemos recogido toda la alimentación, la hemos puesto en lugares seguros, como se ve también, hemos recogido todos los recursos de la unidad, lo hemos trasladado a lugares seguros, al avión, a otros lugares que nos ha dado el gobierno y la gastronomía, que en este momento todavía no hemos terminado, estamos concluyendo con la evacuación total. Se mantiene además la estrecha vigilancia de 134 instalaciones cuyo estado constructivo es desfavorable, por lo que podrían recibir afectaciones en las cubiertas y en los elementos de carpintería. El Grupo Empresarial de Comercio en Ciego de Ávila sumó a estas medidas otras de gran impacto en la población, como la extensión de los horarios de venta de las bodegas para la adquisición de la canasta básica y la disposición de 63 fondas para el expendio de alimentos de línea económica, todos elaborados y con servicios de recogida en el lugar. Ladies Romero Rosselló, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.